Hace unos días les trajimos la primera parte de los videojuegos más difíciles de la historia. Como nos quedamos cortos, hoy les traemos la segunda. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¡Manos! ¡Hay manos! ¡Dios! ¡Me van a atrapar! ¡Oh, mi gatito, chicos! El ventilador tampoco puede salir. ¡Ay! ¡Veo cielo! Esa es mi salida. Tengo que conseguir llegar hasta arriba del todo. Trials Racing Este juego eleva el listón frente a las anteriores entregas. No solo mantiene el editor de pistas de Trials, sino que le da más protagonismo e incluye nuevos elementos con los que disparar la imaginación de las mentes más maquiavélicas. Llegar a la meta sin perder el equilibrio en el menor modo posible sigue siendo el objetivo. Pero una vez hayamos pasado los primeros niveles, nos encontramos con circuitos que se encuentran entre surrealismo y lo casi imposible. El elemento más curioso y desafiante lo encontramos en otra novedad. El modo Tandem, que propone que dos jugadores tomen el control de la misma moto. Es decir, dos personas deberán controlar a la vez la potencia y el equilibrio necesarios para resolver cada pista. O te ríes o te desesperas. Cadence of Hero Si bien es cierto que aquellos con un gran sentido del ritmo podrán pasar por él sin despeinarse, el resto de mortales es muy probable que suframos como gorrinos para adaptarnos a este curioso invento. Mezcla de The Legend of Zelda y Crypt of the Necrodancer, el juego toma la exploración y mazmorras del primero para sumarles el movimiento al ritmo de la música del segundo. No es solo un juego que te tendrá pendiente de varios patrones de ataque enemigos a la vez, también un título que se le curra para hacer que juegues a su manera y abandones los viejos vicios. En esa adaptación casi constante radica gran parte de su complejidad. Electronic Super Joy. Es el primer ejemplo que veremos en este listado de títulos en los que una captura de pantalla no refleja ni la calidad del juego ni la experiencia que pueden llegar a ofrecer. Por delante, más de 45 niveles que habrá que superar a base de reflejos, acierto, error y suerte. A lo que hay que sumar, un apartado visual y jugable que combina elementos de limbo y Super Meat Boy. Nos exige movimientos muy ajustados para atravesar plataformas sin demasiado margen para aterrizar, saltos al vacío, teletransportes que nos costarán más de un intento, y por si fuera poco, misiles teledirigidos cuyo propósito es que no nos paremos a pensar demasiado en nuestro próximo movimiento. Eso sí, cada nivel superado sabe a gloria. Ikaruga. Este juego no sigue las reglas del género. No existen power-ups o armas especiales y nuestros ataques solo afectan a los objetivos del color opuesto al de nuestra nave. De este modo no solo se nos desafía a repartir misilazos a discreción, sino que deberemos alternar entre los dos disparos de polaridad. A lo que hay que sumar que la placa Naomi permitía que hubiera una generosa cantidad de enemigos en pantalla. Pese a su simplicidad de planteamiento, Ikaruga es uno de los títulos más exigentes y exquisitos visualmente del género. Heart of Darkness. Este juego heredaba la fórmula cinemática de los clásicos Another World, Flashback e incluso Abyss Odyssey, aunque añadiendo más componentes de acción y bastantes más enemigos en pantalla. El resultado, una aventura en todos los matices posibles y que abordamos con un control al que cuesta acostumbrarse, incluso en los últimos compases del juego. Ahora bien, su muy cuidada ambientación y el hecho de ofrecer ritmo acertadísimo hacen que no nos pensemos demasiado continuar la partida tras ser eliminados repetidas veces en el mismo punto. Y finalmente, esta ha sido la segunda parte de los videojuegos más difíciles de la historia. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.